con el periodista Pedro Cepsec. Son las 10.04 minutos, son las 10.04 minutos. Señores, don Pedro Cepsec, don Pedro, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, sobre todo ahora que descubrí que tienen un televisor Samsung ahí, estoy usando herramientas de la CIA y estaba viendo todo lo que estaban conversando. Bueno. Precisamente hoy. ¿Qué tenemos, don Pedro, en este Día Internacional de la Mujer? ¿Qué novedades? Bueno, primero, mi profundo respeto a todas las damas, el deseo de que sea siempre el año de la mujer que todos los días se les dé el valor extraordinario que tienen, número uno. En términos de comentarios de lo que está pasando, es un escándalo este con Wikileaks que está ensaneado con Estados Unidos desde distintos ángulos. hace tiempo revelando cosas de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Agencia, perdón, de Defensa Nacional. Y entonces, luego, en un proceso en el que intervinieron, de alguna forma también revelando datos del Partido Demócrata, y ahora del tema del tema de la CIA. Yo me pregunto si Wikileaks no tiene algún espacio también para revelar algo de Rusia o de China o de Corea del Norte, porque es una atrás de otra contra Estados Unidos. Sigue, en este caso, en situaciones que pueden hacer un daño muy grande a lo que es la tarea de averiguar cosas de los enemigos de este país. Pero en esa dirección van las cosas. Por lo pronto, es un hecho que todo el mundo está al tanto de lo que son las herramientas de los servicios de inteligencia. En este caso, lo que pasa es que al revelar algunos de estos datos, lo que están haciendo es perjudicar lo que es el trabajo fuera de Estados Unidos, porque ahí es donde opera la CIA. Y quién sabe cuál es el próximo capítulo, porque dicen que tienen todavía miles de documentos más. Don Pedro, ellos están planteando, dentro de las revelaciones que hacen, que la CIA camuflaba ciberataques. Es decir, tenía un mecanismo de camuflar ciberataques para imputarle a Rusia. Sí, sí, a Rusia o a otros, sin duda. Bueno, pero así funcionan los servicios de inteligencia. Aquí no hay santos, como se dice en las reuniones en los bares, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora le toca a Estados Unidos, sin duda, no solo camuflan ese tipo de información, sino que han hecho cosas, por ejemplo, para tratar de arruinar los programas de armamento de Irán en su momento, de Corea del Norte, de meterse en los mecanismos de control de los misiles para arruinarlos. Es parte de una guerra que existe todos los días, y entonces depende del país donde uno viva, también es como lo ve. Pero en la práctica, mucho de lo que se está revelando ahora, era, me decía un hacker ayer, ayer le estuve entrevistando a un señor que es un experto en seguridad cibernética, uno de esos llamados hackers buenos, que tratan de luchar contra los que es contratado, por ejemplo, por empresas y por agencias para defender sistemas de seguridad cibernética. Sí. Y él lo que dice es que la gente en general no tiene la magnitud de lo que ocurre todos los días, porque son cosas que pasan con gente sentada en rincones oscuros frente a una computadora, y ahí hay batallas campales entre hackers que no trabajan para ningún gobierno, que simplemente les encanta tratar de meterse donde puedan, y por supuesto los hackers que representan a servicios de inteligencia y que están todo el santo día buscando puntos débiles, ya sea en Estados Unidos o de parte de Estados Unidos en otras partes del mundo, para obtener algún tipo de ventaja. Don Pedro, la acusación del presidente Trump a Barack Obama, ¿qué consecuencia puede tener? ¿Tendrá él algún elemento que le confirme esas serias imputaciones? Con el FBI desmintiéndola. Sí, dos palabras para el titular de no creo. Yo me parece que ahí se le fue el tren al presidente Trump, que lanza una acusación sin fundamento. Un presidente, sea Barack Obama, sea el mismo Donald Trump, sea quien sea, no puede ordenar que se intervenga un teléfono, por lo menos así funciona el esquema legal en este país. Cuando ocurrió algo por el estilo, fue en la década de los 70, y el presidente terminó renunciando, y fue Richard Nixon. Ahora, no parece que esto tenga seriedad. El mismo director del FBI reaccionó con gran sorpresa, le pidió al secretario de Justicia que desmintiera que eso fuera cierto. El FBI no ha hecho ningún tipo de interferencia del teléfono de Trump. Lo que ya se había revelado semanas atrás es que el FBI y otros servicios están averiguando cosas de contactos, de gente allegada a Donald Trump con el gobierno ruso. Pero eso es muy diferente a la acusación que lanzó el señor Trump, incluso hasta insultando al presidente. Dijo que era una mala persona o una persona enferma. Y por encima de lo que se piense, tanto, por ejemplo, el secretario de prensa, Sean Spicer, que cuando le preguntaron dijo, bueno, eso es para responderlo a un nivel mucho más arriba del mío. El secretario de Justicia, cuando se lo preguntó, dijo, no comment, no tengo comentarios. Lo que se está diciendo en Washington es que lo que no saben es dónde esconderse, porque no hay manera de justificar esa acusación del presidente. Don Pedro, sobre la situación con Odebrecht, desde su balcón, ¿qué ve usted? Bueno, veo que se avecinan más denuncias. Odebrecht, por ejemplo, está trabajando aquí en el sur de la Florida. Seguramente algún pesito, algún dólar corrió por abajo de alguna mesa. Dicen que pronto puede haber información sobre el tema. Odebrecht ha tenido una presencia importante en Cuba. Dicen que por ahí se van a revelar nuevos datos. Ha repartido, como ustedes saben, en una fortuna. Y ya sabemos unos cuantos de los lugares donde la denuncia se transformó en ya nombres y apellidos. Dicen que en el correo de las próximas semanas nos vamos a enterar de unas cuantas cosas más ahora a nivel de estos países de los que todavía no se han tenido datos más específicos. Les cuento una adicional de corrupción. Una Fiscalía Federal de Estados Unidos se está investigando a un ciudadano venezolano de apellido Tortolani. Un señor que hace aproximadamente 6, 7 años manejaba un taxi y que ahora es presidente de una empresa que tiene oficinas en 7 países que misteriosamente logró contratos ultramillonarios con PDVSA, la empresa petrolera venezolana, en los que le habría compartido una fortuna a gente corrupta de esa empresa y él facturando cosas que en algunos casos no llegaban a PDVSA pero se pagaban y en otros casos llegaban pero se facturaban a un precio 10, 15 veces superior al que se utilizaba comercialmente. Hay una investigación y esto además derivó en un aspecto un poco novelesco porque el señor está casado pero tiene un amante según los reportes de la Fiscalía le compró un apartamento en efectivo de un millón 300 mil dólares aquí en el centro de Miami a la dama que... ¿A la señora o a la amante? Ok. A la amante. Se enteró la señora y entonces la se lo puleó y la amante... Y la señora se enteró. ¿Cómo fue don Pedro? Entonces la señora se enteró... La señora se enteró, le armó un escándalo y ahora la última novedad es que pusieron en venta el apartamento aceptando alguna pérdida. Ya parece que hay una oferta ahí para liquidarlo rápido. Ok, ok. Don Pedro, la elección es en Ecuador. Bueno, y por ahora sigue pintando... Sí. Sigue pintando cuatro puntos de diferencia a favor del señor Lazo. Ya sabemos el candidato de la oposición pero les recuerdo que nos quemamos vivos ya con encuestas en elecciones recientes. Sí, sí. Así que como decía Santo Tomás aunque no era hablando de elecciones ver para creer. Bueno, pues muchas gracias don Pedro. Un abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sextec.